Compre tu casa sin usar taxis El día de hoy nos vamos a dirigir a la casa de Ángel Mejía Ya estamos entregando la casa a este señor La casa fue comprada con un préstamo sin usar taxis Solo con la pura verificación de empleo Así como ya les he estado diciendo en otras ocasiones Que si es posible poder comprar una casa con tan solo la verificación de empleo Sin usar taxis, siempre en cuando Siempre en cuando tengas un crédito, un puntaje de crédito arriba de los 640 Y tu estatus legal, sea residente, ciudadano o con permiso de trabajo Bajo algunas excepciones en algunos casos Entonces finalmente todo salió bien Terminamos de hacer esta compra-venta en el momento que hayamos acordado en la oferta Y aquí vamos a entregarle ya la llave a toda esta familia Una familia más Van a poder gozar de su casa propia Así que ahí vamos Amigos, los cuales nos siguen en los medios sociales En esta ocasión me encuentro con Ángel y toda su familia Estamos ya... Hoy día se cerró el electro y le vamos a entregar sus llaves Y queríamos que nos comente Ángel ¿Cómo te pareció toda esta experiencia que has vivido con respecto a esta compra de tu casa? Bueno, esta fue una experiencia muy bonita Porque es el sueño de mi familia, el mío Y gracias a ti Jason que los ayudaste en todo el proceso Tuvimos otra experiencia más antes, pero no pudimos Pero cuando te contactamos a ti Se nos dio toda la oportunidad Y gracias a Dios pues Se nos cumplió el sueño Y de la casa para la familia, para mí, todos Entonces estábamos muy contentos Hiciste muy buen trabajo Cada vez de que te llamaba Me contestabas con las respuestas que yo quería O sea, no tengo más palabras que decirte gracias Y pues si alguien quiere comprar casa Que venga con Jason Y te lo recomiendo 100% Porque él les ayuda en todo Vi su anuncio y pregunté, hice preguntas Y usted me dijo que sí podíamos calificar Y pues nos dio la oportunidad Por lo menos los sueños no se quebraron No siempre nos daba ánimos Y lo logramos Gracias a su ayuda Solo que gracias por la oportunidad Fami hizo paz para la casa Y nosotros tenemos nuestras familias Con mucho gusto Miren, y algo que quiero comentarles también Lo que decía inicialmente Ángel Cuando lo conocí Tuvimos sus documentos Prácticamente no se podía hacer un préstamo Irregular por el tema de los ingresos Por eso que no se te había dado el tema del préstamo Y en esta oportunidad Este préstamo lo hicimos solamente con la verificación de empleo Y eso se dio la oportunidad Que el banco en este caso Si se puede dar el préstamo para comprar esta casa ¿Sí? ¿Así fue? Sí, así fue, correcto Ajá, sí Y gracias por la... Porque tengo buen trabajo Buenos patrones Y se dio todo eso Y se hizo un poco pues pienso Más fácil Y pues gracias a ti también Por el esmero que le pusiste también Que yo sé de que has trabajado al 100% Y nos damos ¿Viste las llaves? Ok, gracias 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 ¿Usted también? Gracias Felicidades 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 Felicidades, señora Gracias, gracias Y cuícame tu casa Gracias Al máximo Y yo sé que la va a dejar bonita La próxima cuando ya esté Todo terminadita Avísame para... Mira el cambio Sí, claro Aquí la vamos a invitar Para cuando ya la tengamos terminada Necesita sus arreglos Pero la vamos a arreglar Que quede al 100% Perfecto Sí Bien Sí Gracias por la oportunidad Y la ayuda Y... Sí, bueno En realidad Lo hicimos con todo el esmero posible Cada... Cada experiencia que vivimos Es un reto, ¿no? Claro Porque es un poquito diferente Cada situación Pero al final Cuando yo reto Hago los números Lo analizo Sí sé que se va a poder hacer Solo que es nomás Un poquito del tiempo A veces uno se desespera un poco ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Sí, es cierto Pero dilata un poquito Pero al final Pues este... Todo ese... Se termina con éxito ¿No? Lo que habíamos conversado inicialmente Y lo bueno que nos explica bien Detalle por detalle Cuáles son los... Lo... Lo... Contras y lo... Bueno Lo bueno que todo se puede hacer Sí Sí, sabe Hortamos de decirlo todo Este... Cuando hablamos inicialmente Porque a veces en el transcurso del proceso Si no lo digo ahora Va a aparecer ¿No? Y es ahí donde a veces uno se empieza a preocupar Sí Y uno piensa que no se va a poder lograr eso Pero... Pero sí todo claro Para terminar este... En buenas relaciones al final Claro que sí No Y ya... Está recomendado Está recomendado Y siga ayudándonos más a... Exacto Sí A las personas que necesitamos tener nuestra... Justamente este tipo de video que estamos haciendo Pero es este... Para poder ayudar a otras familias más también Sí, pues eso se trata Eso se trata Porque o sea La verdad este... Al menos yo le digo a ella Yo estoy complacido Con la ayuda que nos ha dado Pero yo estoy complacido Porque... Yo he tratado con más gente O sea De lo que venden en casa Y... Es un poco difícil Sí, hay de todo Hay bueno Lo primero que se me quedan viendo Es que hay cadenas Confortunadamente hay muchos que son así Ya Y eso está malísimo Pero hay de todo en el mercado ¿No? Es como le digo a ella Que... Con el pago de la casa Con el pago de la casa Veníamos a hablar nada menos ahorita De como habíamos hablado antes Bajó también, ¿verdad? Sí, igual está Eso es lo que yo Cuando uno es pasivo No es tan tranquilo Suceden cosas maravillosas Porque el pago Sí vio que iba a ser como 3000 de algo Y fue bajo Y ya pues con eso imagínate Y fue menos dinero También la inversión Que... Luego el interés Bajó bastante El interés también Bajó bastante Sí, bajó bastante Siempre lo dejamos abierto Viendo como está el mercado ¿No? Si bajas Y ahí queda el pago de la quea Y ahí queda el pago de la quea El banco de América me preguntó Cuando fui a hacer eso el lunes Me dice ¿Cómo te dieron el interés? Le digo A 3.8 ¿El qué? Así Me dice No checaste con nosotros Porque primero me dijo Que se lo había chequeado con ellos Y le digo No, la verdad no Y me dice ¿Cómo te coge el interés? A 3.8 Y le dije ¿Qué? Me dijo Sí ¿Qué? ¿Qué lender? No sé Ya Tanta información Lívida Está bien Pero sí Mucha gente no cree El patrón me preguntó También Me dice ¿Cómo te coge el interés? Tanto Oh Dice Sí Sí Tío Me dice Sí Sí Casi Más bien Es 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 Quedó Todo Todo esto Ha quedado menos De lo que nosotros pensaba Al menos De lo que pensaba yo En gastos Y todo eso Yo tenía la La intención Dije Yo pongo 100 pesos Explícate Cómo en tel O sea Ponemos en gancho La que puedas comprar Sí Pero Pues Ahí está Lo que queda Ahí vamos Pero sí Para mí Para mí O sea Es buen negocio Sí Es buen negocio Bueno Ok Lo quiero Bueno Muchas gracias Y tú ¿Qué estás esperando? No pagues más renta No pagues más ne sino No pagues más neึ No pagues más Vamos ver Lo que quieras Lo que qu Rather No Más Vamos a ver